Hola a todos. Cada día está más claro que hay cosas de las que se quiera hablar y cosas que se prefieren que no se hable de ellas o que se mantengan en silencio, ocultas en los grandes medios de comunicación. Y no es que aquello de lo que se quiera hablar me parezca mal, porque que se haga una manifestación en Cataluña para que se defienda, para defender el español, me parece genial, no me parece nada mal. Pero lo que me parece mal es que otras manifestaciones con un número superior de gente se mantengan ocultas y silenciadas en los medios. Veamos esta noticia. Se trata de la manifestación, la defensa del español en Cataluña llena el centro de Barcelona. Miles de asistentes responden masivamente a la cita de escuela de todos para exigir el bilingüismo en las salas. Bueno, como veréis, aquí habla de la manifestación. Repito, no es que me parezca mal, es que me parece genial que haya una manifestación para que se defienda el uso del español en Barcelona. En Cataluña, perdón. Aquí vemos todo, como explican cómo ha ido la manifestación. Y nos cuentan, aquí lo tenemos. La convocatoria ha sido un éxito. 2.800 personas se han congregado en el Paseo Picasso, según la Guardia Urbana. Y prueba de ello es que en algunos momentos la manifestación apenas podría avanzar por la gran multitud de gente. El tramo central del pastor Lluís Compainz, por donde ha pasado la manifestación, ha quedado lleno, recordando la cita, las masivas manifestaciones del constitucionalismo que se vivieron tras el 1 de octubre. Bueno, el otro día, cuando... El otro día, perdón. Ayer, cuando publicaba un vídeo hablando de mis impresiones sobre la manifestación del expediente de Royola, dije que yo era muy malo para calcular las cifras y lo soy. No sé calcular las cifras de gente. Sé que al principio me pareció que había menos gente que en la manifestación de mayo de Madrid, pero después dije que me parecía que había bastante más gente por las sensaciones que me daban y por... Con otras personas que asistían a la manifestación. Pero lo que creo tener muy claro es que el otro día en Madrid, el sábado 17, había más de 2.800 personas. Que esto no merezca mención alguna en ningún medio de comunicación demuestra hasta qué punto se manipula la información. Es una manifestación que recorrió, la del expediente de Royola, que recorrió el centro de Madrid, que pasó por la Puerta del Sol, que pasó por las calles principales hasta finalizar en el Palacio Real, en el Palacio de Oriente. Entonces, lo suficientemente importante... Quiero decir, con esto, que no fue una manifestación que transcurriera por los alrededores de Madrid o en cualquier barrio apartado del centro de Madrid, sino que transcurrió por el centro de Madrid y la pudo ver muchísima gente que estaba en terrazas, paseando, etcétera. Y más en la Puerta del Sol, que encima había... Hay obras y la verdad es que ahí hubo un pequeño atasco debido a la manifestación y a la gente que paseaba por la Puerta del Sol. Entonces, aquí tenemos la prueba de que hay cosas de las que se quiere hablar y que hay cosas de las que no se quiere hablar ni en pintura. Entonces, el adelante y difusión que dice siempre Santi Royuela cuenta con un hándicap que no vamos a obtener nunca la difusión de estos grandes medios de manipulación como el ABC. La misma noticia la he visto publicada en otros, la del español. En el mundo, en el ABC, vamos, en los grandes medios de manipulación. Entonces, nada, tenemos otro hándicap contra el que lo echar. Y no es que yo esté en contra de la manifestación de Barcelona. Estoy muy a favor de ella. Pero está claro que hay algunas a las que se les quiere dar difusión y otras a las que no. Al final, todo depende del enfoque que le quieran dar los medios o la valentía para hacerlo. Esto, el que se quiera silenciar de esta forma, que hubo miles de personas manifestándose en Madrid para pedir la judicialización del expediente de Royuela, también me demuestra muchas cosas. ¿Por qué se quiere ocultar? ¿Por qué se quiere mantener en silencio este movimiento de personas para pedir algo? ¿Será porque no se quiere hablar de ello? En fin, sacad vuestras propias conclusiones. Gracias. Gracias.